Ya no van a jugar con papá, no van a jugar con papá Lau, hola Gisei Lau, a ver, a ver, él es Gisei y él es Lau, Jacqueline para que los veas, hola mi amor, hola, hola, él es Lau, y acá está el papá en su total magicosidad. Y acá está Meisita, mirando a sus hermanitos. Bueno, para que los vea Jacqueline, desde Perú. ¿Quién se va a Perú, de los niños? A ver, ¿quién se va a Perú? ¿Quién se va a Perú? Se va Gisei, se va Gisei, muy bien. Bueno, un saludito para Jacqueline, aquí de Criadero Los Kingdom, Criadero especializado en la raza Jitsu. Nos vemos con los niños. ¡Chao, chao!